¿Qué es lo que viene en el mundo? Lo que viene en el mundo es un Estado más presente, un Estado más protagónico, porque justamente lo que desnuda la pandemia es que el mercado nunca va a detener una pandemia. Al mismo tiempo nos enseña que no es el mismo Estado, sino que es un Estado que tiene que mejorar sus capacidades, que tiene que expandir sus capacidades, que tiene que fortalecer, por ejemplo, su sistema de salud, sus capacidades de atención, sus recursos en todos los sentidos. Entonces también eso plantea un enorme desafío, porque no es solamente una definición de convicciones de que necesitamos un Estado más presente, sino también un plan para que ese Estado tenga más capacidades para cuidar a la población, para protegerla. La sociedad realmente tiene un comportamiento muy bueno, muy positivo. Obviamente, en la medida en que se fue haciendo más extenso el problema, también otros problemas que al principio se lograban mitigar más fácilmente fueron haciéndose más tensos. Una pandemia es un contexto excepcional, no es algo que te pasa normalmente, es justamente la excepción. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que 2020 es un momento excepcional en la Argentina. Tenemos una esperanza, ¿por qué? Porque hay enorme trabajo científico. Creo que estamos ganando cada día un poco de tiempo para darle tiempo también a esa ciencia que siga trabajando para poder cuidarnos. La gran mayoría de los cuidados que estamos teniendo por la pandemia están dispuestos en las medidas del gobierno, en las medidas de cuidado. Deberíamos tenerlos igual si el gobierno no los pusiera. ¿Puedo ir a ver a un ser querido de 80 años en medio de una pandemia sabiendo que estoy poniendo en riesgo su vida? ¿Es el gobierno el que me lo prohíbe? ¿O es un criterio de solidaridad? El individualismo y el egoísmo provocan muerte. La solidaridad y el sentimiento de comunidad salvan vidas.